Dile que también me amaste bien No me dejes solo en este abuso Solo quiero que comprendas Que el dinero contra todo Pero nunca el sentimiento Oye, perdón Creí que eras tú La tuya, el dinero contra todo Pero nunca el sentimiento Dile que también me amaste bien No te dile No te dile No te dile Dile, el día Don, don, don Dile que bailando te conocí